¿Hablas y escribes en Otomi? En este video vas a aprender cómo escribir en tu lengua con tu celular de la manera más fácil. Hola, te habla Nestor y hoy te voy a enseñar cómo instalar y configurar el teclado Multilink o Keyboard para que puedas escribir en Otomi en tu teléfono Android. Esta aplicación soporta más de 200 idiomas y la puedes instalar completamente gratis desde la App Store de Google en la liga que te voy a dejar en la descripción del video. ¿Qué mejor manera de darle presencia a tu lengua que poder comunicarte en ella de manera cómoda y rápida en redes sociales o donde quiera que escribas en Otomi usando tu celular? Los pasos que voy a seguir hoy son un poco engorrosos, pero yo te los voy a explicar paso a paso y es lo que viene a continuación. Paso número 1 Este es uno de los pocos pasos que requiere conexión a Internet y se trata de instalar la aplicación desde la liga que te estoy poniendo aquí a un lado. Entras a la liga y te va a mandar a esta pantalla que estás viendo ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es pulsar en el botón Instalar y en cuestión de segundos tendrás el teclado Multilink o Keyboard en tu celular. Además es una aplicación ligerísima que no llega ni a un mega, así que no ocupará mucho espacio en la memoria de tu dispositivo. Paso número 2 Ahora que ya has instalado la aplicación en tu celular, debes habilitar el teclado Multilink o Keyboard para poder empezar a usarlo. Para esto tocas el botón Abrir, lo cual te llevará a la pantalla de habilitación de tu nuevo teclado. En la pantalla de Multilink o Keyboard, que es esta que estás viendo ahora, debes tocar la opción número 1, que es precisamente la que habilita el teclado en tu celular. Cuando pulses la opción 1, vas a ver esta pantalla de administración de teclados de tu celular con una lista de los teclados que tienes instalados. En mi caso hay 6, pero en tu caso podría haber más o podría haber menos. Notarás tú que el teclado Multilink o Keyboard está en la lista, pero el switch que está a su derecha se encuentra apagado, así que vamos a pulsarlo con el dedo para encenderlo. Para encenderlo también funciona si simplemente pulsas en el nombre del teclado. Esta pantalla que estás viendo ahora es como se ve en mi celular, que tiene la versión 9 de Android, pero en tu celular podría ser una pantalla distinta. Ahora voy a pulsar el switch para encender el teclado. Y cuando lo hayas hecho, te aparecerá un mensaje parecido a este que te advierte sobre que los teclados podrían recabar información que tú introduzcas con ellos. Es una advertencia que aparece prácticamente con todos los teclados de Android y es bastante seguro pulsar en la opción aceptar. Así que yo voy a pulsar en aceptar. Como este teclado no requiere conexión a internet para usarse, es mucho más seguro que otros teclados que existen y también es más rápido. Después del mensaje anterior, es posible que te aparezca un mensaje parecido a este que me apareció a mí. En este otro mensaje también es seguro pulsar la opción aceptar y es lo que acabo de hacer. Una vez que hayas hecho estas dos cosas, verás que el switch que está a la derecha del nombre del teclado multi-link o keyboard ya está encendido y tu nuevo teclado ya está habilitado en tu celular. Paso número 3. Para utilizar tu nuevo teclado tienes que seleccionarlo. Para hacerlo, debes tocar el botón Volver desde la pantalla de Administrar teclados para regresar a la pantalla de Multi-Link o Keyboard, que es esta negra de aquí. En la pantalla de Multi-Link o Keyboard, toca la opción 2 para seleccionar el teclado. Al hacer esto último, va a aparecer un mensaje con la lista de los teclados que tienes instalados y habilitados en tu celular. En este cuadro, vamos a tocar el nombre del teclado Multi-Link o Keyboard para seleccionarlo y empezar a usarlo. Cuando seleccionas el teclado Multi-Link o Keyboard, automáticamente vas a regresar a la pantalla de las opciones. Recuerda que puedes acceder a esta pantalla en cualquier momento al tocar el ícono de la aplicación en tu pantalla de aplicaciones instaladas. Es decir, yo en mi celular voy a donde están todos los íconos de las aplicaciones que tengo instaladas y allí voy a encontrar el ícono del teclado que acabo de instalar y es precisamente este de aquí. Yo lo pulso y me envía automáticamente a la pantalla de opciones del teclado. Paso número 4. En el paso número 4 vamos a activar el idioma Automi que ya trae la aplicación. Para hacer esto, en la pantalla de opciones de Multi-Link o Keyboard vamos a pulsar en la última opción que tiene la etiqueta Test. Cuando nosotros pulsamos en esa etiqueta, nos va a mandar a esta pantalla, que es la pantalla precisamente Test, donde hay que tocar o pulsar con el dedo el primero de los campos que también dice Test. Para que nos aparezca nuestro nuevo teclado en la parte inferior de la pantalla, como lo estás viendo ahora mismo. El teclado que instalaste tiene que verse más o menos así como se ve en mi celular. Ahora, pon atención a lo que vamos a hacer. Hay que presionar y mantener presionada la barra espaciadora y sin soltar el dedo de la pantalla, deslizarlo hasta la parte superior izquierda donde está el botón Languages y una vez que llegaste a ese botón, sueltas el dedo. Cuando despegas el dedo, te aparece una lista con los tipos de alfabetos que soporta el teclado. Tú debes elegir la primera opción, la que dice Latin ABC. Después de hacer esto, te va a aparecer una lista de lenguas y deberás desplazarte hacia abajo en la lista hasta que llegues a la lengua Otomí. Cuando la encuentres, toca la palabra Otomí para activar el idioma. El teclado Otomí que trae la aplicación se ve así. Las vocales subrayadas que se usan en Otomí ya están en el teclado, en lugar de la Q, en lugar de la C, en lugar de la V y en lugar de la Ñ. Para escribir las vocales con diéresis, hay que mantener presionada la vocal que queremos escribir con diéresis y la vocal ya con diéresis aparecerá en unos instantes. Haciendo pruebas de qué se puede hacer con este teclado, ya puedes empezar a escribir en Otomí, si bien técnicamente no hay vocales subrayadas, sino vocales con un punto de bajo. Te invito a explorar qué hace el teclado, ya sea manteniendo presionadas las teclas o manteniendo y deslizando el dedo a través de las opciones que aparecen. Hay una manera de hacer que el teclado escriba las vocales subrayadas y las vas a ver en un momento. Y paso número 5. El paso número 5 es opcional y requiere de una breve conexión a internet. Yo te recomiendo mucho que hagas esto también. En este paso vamos a instalar un teclado ligeramente distinto del que ya viene para el Otomí en la aplicación y para eso debes abrir la liga que se llama Teclado Otomí Alternativo en la descripción de este video. Antes de seguir estas instrucciones, asegúrate de que tengas seleccionado el teclado Multilink o Keyboard para escribir. Cuando pulses en la liga, vas a ver una página de internet como esta que está apareciendo en tu pantalla, que es una página administrada por el creador de la aplicación y donde yo usé las herramientas que él puso allí para diseñar un mejor teclado Otomí. En esta página te debes desplazar hasta el final y verás el botón Apply. Toca el botón para aplicar la configuración que diseñé a tu teclado. Cuando hayas tocado el botón Apply, aparecerá esta ventana donde deberás tocar la opción Aceptar y listo. Ya tienes una configuración mejorada para tu teclado Otomí. Una vez que hayas tocado la opción de Aceptar, regresa a la pantalla Test. Ahora tu teclado tiene una configuración distinta. Tiene el teclado de español casi completo, con la única diferencia de que para escribir la Ñ debes mantener presionada la letra N. Ahora tienes una tecla especial para colocar la raya debajo de las vocales y solo tienes que tocar el botón de raya debajo después de la vocal, como lo estoy haciendo ahora mismo. Para escribir la diéresis sobre la vocal, simplemente mantén presionado el botón de raya debajo después de la vocal, así como lo estoy haciendo ahora mismo. Para escribir el acento agudo o tono alto, toca el botón de acento después de la vocal, como lo voy a hacer ahora mismo. Para escribir el tono ascendente, si así lo deseas, mantén presionado el botón de acento después de la vocal. El saltillo que se escribe con una apóstrofe tiene también su botón especial en esta configuración, y es este que estoy presionando ahora mismo. Y listo, ya puedes escribir un Otomicon tu celular en cualquier aplicación, ya sean redes sociales, mensajes de texto o algún otro tipo de app en la que quieras escribir en tu lengua. Ahora te invito a que le des like a este video si es que te ha gustado, y que también estés al pendiente del próximo video sobre Multilink o Keyboard, en el que te voy a enseñar a guardar palabras o tomías en el diccionario de tu nuevo teclado, para que puedas escribir más rápido aquellas palabras que más usas. Para estar al pendiente más fácilmente, te puedes suscribir a mi canal, tocando en el botón rojo de suscribirse, y tocar la campanita para recibir notificaciones. También te invito a dejarme preguntas o sugerencias en la sección de comentarios de este video, por si tienes algún problema con la instalación o el uso del teclado. Por mi parte es todo, te hablo Néstor, y ya se fue. ¡Gracias!